Miren que cosita más bella me regaló una señora que va a la iglesia, que es bien creyente y esto se lo dieron un diácono, un padre, de esos padres ya usted sabe que sacan exorcismos y todo. Me lo regaló señores y fue uno de los regalos más hermosos que a mí me hayan regalado señores. Esta es la de San Benito, miren que San Benito es bien poderoso y cuida y protege a uno. Esto ha sido algo más hermoso que a mí me ha regalado en toda mi vida que yo tengo y tengo 48 años señores. Esto no me lo quito yo solo para bañarme Jesús. Señores, miren, ella me vio con esa presencia de Dios tan grande y yo le dije que quería uno y ella me regaló esto.